¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezar Balev, y el día de hoy estamos ante un evento de proporciones apocalípticas. Nunca desde las profecías mayas habíamos estado tan asustados por el futuro de la humanidad como ahora. Nunca creí que llegaría este momento, pero es hora de liberar un horror mucho peor que aquello que se encuentra en la habitación 13 del Red One Motel. Más horroroso que los seres ancestrales imaginados por Lovecraft. Mucho más escalofriante que cualquier payaso o cien pies humano jamás imaginado. Nada puede salvarnos ante el inminente fin de la humanidad. ¿Y cómo sé que este es el fin del mundo? ¿Cómo más explica que hoy les presento un nuevo... Top 10! Ya en serio, este es el Top 10 de los personajes más escalofriantes de Urban Rivals. La única regla, solo un Nightmare. Si no, este top estaría plagado de ellos. Y si no estás de acuerdo con esta lista, deja un comentario con tu lista personal. ¡Disfrútenlo! Empezamos con la única Nightmare de nuestra lista, Beetlejuice. Beetlejuice está basada en el famoso personaje de Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton. La única diferencia es que en Urban Beetlejuice es mujer. Dentro de las Nightmare hay demasiados personajes monstruosos. En un principio no me decidía por uno, pero al final elegí a Beetlejuice por su diseño. La primera evolución está ahí, muy normal, con una serpiente a la mano. Y está pasando su lengua por su oreja. No estoy imaginando esto, ¿verdad? Solo de verlo me da algo parecido a SRM, pero en malo. Ya saben, esa sensación de cosquilleo dentro del cerebro. En fin. Segunda evolución, todo muy normal. Hasta que llegamos a tercera. Ya sé que Beetlejuice es un ser sobrenatural, pero... ¡Auch! Eso debe doler. Al final, es infestada por la serpiente y bueno, el resto es historia. Nunca digas Beetlejuice tres veces frente a un espejo en una noche de luna y llena. Una de las películas que más me aterraban de niño era La Mancha Voraz. No sé cuál sea su nombre original, pero sí pueden localizarla. Bueno, denle un vistazo. Una película ofensiva, pero que sigue despertando en mí pesadillas de infancia. Y ahí está Splush, recordándome que en algún lugar del universo hay una masa gelatinosa que se come todo. Y viene por mí. En su tercera evolución, vemos que ha llegado a un tamaño que rivalizaría con Colos y Meca-Colos. Y ese es un horror que no me gustaría presenciar. Misery de los Berserk es la enfermera perfecta. Si por perfecta, queremos decir totalmente desquiciada. El diseño de Misery capta a la perfección la demencia y la ira de los Berserk. Además de estar basada en el personaje de Anne Wilkes, interpretada por Katie Bates. En la película Misery, basada a su vez en la novela de Stephen King. Una película fenomenal y un libro fantástico, encapsulados en una de las enfermeras salidas desde lo más profundo de Silent Hill. Genial. Quien tenga fantasías con enfermeras, trata de tenerlas con Misery. ¿Saben cuál es el peor horror? Que si en una carta de tres estrellas, que en confianza puede llegar a ser una 10-6, su precio sea solamente de 500 clins. De todos los animales yungo que mutaron a seres antropomórficos, Byron sigue siendo un misterio para mí. ¿Qué diablos es? Su biografía dice que era una rana, pero eso no es una rana. Dejando de lado el hecho de que el vudú es uno de los mitos más sangrientos y espeluznantes de la historia, y por supuesto documentado extensamente, el diseño de Byron es bastante inquietante. Los huesos, la serpiente, el muñeco vudú y la pata de mono que me recuerda la primera vez que me asusté realmente leyendo un relato de ficción. Y claro, esa sonrisa en la última evolución. Demonios, es una de las imágenes más grotescas de Urban, al menos para mí. Hunden puede irse al diablo por lo que me importa. De los dos personajes freaks que hay en esta lista, y estoy seguro de que saben cuál es el otro, Hunden es el menos escalofriante. Y estamos hablando de un ser con los ojos, nariz, orejas y boca quirúrgicamente removidos, y es que se puede remover una boca. Solo imagina al doctor que operó a Hunden removiendo ojos, cortando tejido, cosiendo la boca. Sigo sosteniendo que Van Weasel tuvo algo que ver. Y después, una vida sin poder ver, oler, escuchar o comer. Solo sentir objetos extraños, rozando con la piel, imaginar de lo que se trata. Como estar en una oscuridad perpetua el resto de su vida. La historia de Shlok es sencilla. Era el catador de Drain, el cual probaba la comida del emperador en caso de que estuviera envenenada. Eventualmente, por supuesto, encontró lo que buscaba. Un chile envenenado le quemó la piel, dejándolo mutilado, sin piernas o brazo derecho. Después, es restaurado por Rahi y Sledon, para convertirse en el verdugo de Drain. De todos los diseños de Urman, es el que más me parece grotesco y explícito de todos. La expresión de terror en su segunda evolución, los huesos de la mano expuestos, la sangre derramándose. Y en la última evolución, luego de ser transformado, o mejor dicho, cristalizado. La figura imponente de Shlok el verdugo, con las cabezas de sus víctimas en la mano, todavía chorreando sangre de sus cuellos. El ilustrador, Black, tiene otras cartas grotescas en su haber, pero con Shlok es, hasta ahora, la peor de todas. Cuando veo a Matryoshka, quiero vomitar. En su primer momento, bueno, es difícil discernir qué es este personaje. Al principio vemos a las clásicas muñecas rusas que van una dentro de la otra, hasta caernos los dientes. ¿Cuántas muñecas ven en la primera evolución? ¿Tres? ¿Correcto? ¿Esta? ¿Esta? ¿Y esta? No, esas no son. Cuando nos damos cuenta de que esta y esta son la misma muñeca, pero partida por la mitad, de cuya boca sale la tercera, y que ellas dos salen a su vez de una gigantesca boca llena de dientes y saliva, es cuando el estómago da un giro. Además, pensar que cuando Matryoshka te tape, serás digerido tres veces, no es lo mejor del mundo. El horror de Tino radica en su diseño. No tengo más que decir, sino que este psicópata se come a los cadáveres de las víctimas de los Montana. La crueldad de este personaje, los ojos inexpresivos y, por supuesto, la barriga más y más grande en cada evolución. Cuando veo a Tino, siempre recuerdo aquella película de los setentas, o será ochentas, Criminal Insane, no conocida en otras partes como Crazy Fat Ethel, sobre una mujer obesa que para esconder los cadáveres que tiene en su casa, y que por cierto empiezan ya a emitir un olor nauseabundo, decide comérselos. No tengo nada en contra del cannibalismo, excepto un terror y un asco abominable, y cuando veo a Tino, ese asco regresa el 100% del tiempo. Sé que es un chico de lo más normal, sino bueno, porque en su cuerpo vive una colonia de moscas mortíferas, y de hecho, esto trae algunos problemas, especialmente cuando tiene que hablar, comer, cuando bosteza, o en general, cuando tiene que abrir la boca para algo. Por cierto, para él, gracias a los profesores de la Academia de los Skills, ya empieza a dominar sus huéspedes invasores. Eso es lo que nos dice la biografía de Seke. ¿Por qué ha elegido a Seke como la segunda carta más enterradora de Urban? Bueno, soy fiel creyente de que las connotaciones, es decir, lo no dicho, causan más terror que lo puramente explícito. Y en el caso de Seke, sí, controla abejas, que bien, pero las guarda dentro de sí mismo. Si la idea de tener cientos de abejas dentro de su cuerpo no es suficiente para hacerlos vomitar, piensen en esto, ¿qué pasa dentro de Seke cuando este realiza tareas como comer, dormir, ir al baño, besar a una chica? ¿Y si el pensar en eso no les causa asco aún? Ve aquí el vientre hinchado de Seke, repleto de cientos, si no miles, de abejas. ¿Que Seke las controla? ¿Cómo sabemos que las abejas no lo controlan a él? Después de todo, ¿dónde cabrían tantas abejas, a no ser que se alojen también en su cerebro? Y la carta más aterradora de Urban Rebels es... Bonnie. Bonnie es simplemente aterrador, aterradora, lo que sea. He aquí su biografía. Bonnie no existe realmente, es tan solo un fantasma. Una amiga imaginaria que Nobrocivix se ha inventado para aliviar su soledad. Por motivos tan oscuros como inexplicables, Bonnie se encarne del mundo real. Va a dar un sentido a su nueva existencia, necesita un nuevo objetivo. De este modo se une a la causa de los Jungs. ¿Qué? ¿Un fantasma? ¿Amiga imaginaria de Nobro... Bl... 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 Bricks? No sé ustedes, pero yo creo que Nobrocivix o como se pronuncie, está loco. Las dos primeras evoluciones paren salidas de la mente caliente de un adolescente. Y en mi opinión es perfectamente normal. La tercera evolución... Es una cabra. Y no solo eso. Una cabra usando de manera sensual. Una de las formas más comunes de perturbar al espectador es un hilo sexual con lo puramente demoníaco. Y Bonnie representa esta idea perfectamente. Y no solo eso. La última evolución está salida directamente de la película de Donnie Darko sin perder el elemento sexual de la mente perversa de Nobrocivix. Un conejo oscuro en bikini. Y listo para la acción. Lo dicho. Nobrocivix es un demente. Además, ¿un ser imaginario encarnado? Si eso ha salido de la mente de Nobrocivix, o como se pronuncie su nombre, ¿qué otros seres han escapado por ahí? Salido de los reinos de nuestra imaginación. ¿Tales fantasmas olvidados de nuestra infancia persiguiéndonos todos los días sin que no nos demos cuenta? La próxima vez que dirijan su mirada hacia la oscuridad e imaginen una cara, una mano alargada hacia ustedes, una sonrisa invisible, piensen en Bonnie. Y en la idea de que, si lo imaginan, probablemente esté ahí cuando enciendan la luz. Así que, mejor no la enciendan. Espero hayan disfrutado esta lista de las cartas más horripilantes de Urban. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Deja un comentario con tu opinión. Y recuerden, Jackson D. les desea un feliz Halloween. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!